Ni siquiera se ve para nada agradable Uff Ay no, no, no Ay ya nada Uff ¡Campión! Es el día de hoy, vamos a ir a buscar productos coreanos Casi unos días vi un TikTok donde había un local de productos coreanos Y solamente mostraron una lata de Starbucks Y no, no, si me vas a mostrar información a medias Mejor no me la muestres mi champ No, pues muéstrame cosas raras Muéstrame una colita de pescado Un dulce de cien pies No sé, algo así Por eso es que el día de hoy yo les voy a mostrar una información completa De qué hay en una tienda de productos asiáticos en Ecuador ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué emoción! Hay letras chinas, hay letras coreanas La verdad no sé identificar Pero por si acaso está justo al frente del Mega Maxi Como para que ustedes tengan una idea ¡Oh! ¡Qué interesante! Increíblemente aquí me dijeron que no solamente era coreano Era como japonés, era tailandés, era chino y era coreano O sea, era como que una mezcla asiática de todo Y sinceramente no sé qué cosas raras me puede encontrar Justamente por eso el día de hoy lo vamos a averiguar Que pero chocolate más chispas de chocolate Esto me parece normal como palitos bañados en chocolate Y de esto, mochi chocolate ¿Qué será un mochi? Mochi de fresa, mochi de mango Se ve como el pancito que comía Novita Mochi de aguacate Pancito de aguacate con chocolate Este será de llevar Galleta sabor a cebolla Galleta sabor a tomate Y no tomate de árbol Tomate riñón Galleta sabor a camarón Esta sí, empezamos fuerte Empezamos fuerte Tentáculos de pulpo picante No sé a qué sabrá un tentáculo de pulpo picante Pero qué inspiración Y esto parece una salchicha Que no sé si es salchicha Galleta de durian Galleta de maíz con queso Galleta de pimienta verde No me parece tan raro Esto sí, no sé qué será Pero me imagino que les debe gustar Porque viene como... Viene bien agradable Algunos snacks son súper interesantes Porque es como que un snack de miel Galleta de arroz a chocolate Galleta de arroz a fresa Chocopay de fresa Y ahora vamos a ir a la parte de allá Pero hay muchas cosas que yo visualmente me parecen raras Todo Maurita me parece raro Yogur probiótico Amor, ¿sabes qué es yogur probiótico? Que tiene... Probióticos Leche con calcio Leche coreana ¿Sabrá diferente la leche asiática? De vacas asiáticas Té con jugo de limón Té amarillo con leche ¿Qué es de esto? Si, mi, lu, shuan, pi Na, cha No sé qué es esto Hay Starbucks en lata Esto no me parece tan extraño Obviamente sé que hay Starbucks Para la gente que les encanta Starbucks Deberían amar café Raimi primero Lo único raro Las letras chinas Pero bueno Yo se las lanzo ahí Ustedes pueden encontrar Todo lo de Starbucks acá Y Jugo de achotillo O sea, se ve como un achotillo mi champ No sé si se llega a apreciar Pero no sé qué será Soda de mandarina Esto sí está raro Gaseoso sabor a naranja Té con leche Jugo de granada Jugo de mango Ve Qué bestia Eso como de esos teas adelgazantes Que antes había que estaba la china ahí posando Bueno Bueno, pero no dice qué es Por la foto me imagino que esta es leche de coco Los sí nos tomamos leche de coco para adelgazar En la parte del refrigerio hay muchas carnes súper interesantes Que no sé qué es Pero sería muchísimo mejor ir a un restaurante que también me dijeron que por aquí estaba el restaurante así chino, chino, chino Porque capaz yo compre esto sin saber y le ponga máchica y a la final O sea, para un chapazo asiático durísimo Cerveza de piña Esta sí de ley me voy a llevar Y hay algunos tés así súper interesantes Que tampoco son raros Por ejemplo, té rojo más limón Té sabor a jazmín Té jazmín con miel Té con leche sabor a durazno Cuatro dólares Chuta por el precio No, compra niña Pero té con leche sabor a durazno Qué bacán En la sección de dulces por ahora no he visto algo tan raro Como un caramelo de leche coreano Que me imagino que son parecidos a los que nosotros también tenemos Solamente el empaque por decir coreano Porque me imagino que es diferente Pero lo que sí me pareció raro es que me dijeron Que este caramelo Caramelo de leche con papel de arroz Comestible envuelto O sea, me imagino que tiene sabor a arroz y a leche Entonces en el caso que a alguien no le guste el arroz O sea, pues le das solo el caramelo Y en el caso que a alguien no le guste la leche Pues le das el papel Que se come porque se come Y ahora sí, lo que a la mayoría le debe gustar La sección de rama Creo que los masters en hacer fideos Son los asiáticos Así que de ley, de ley En el caso que tú vengas de acá Tienes que probar uno de estos Obviamente nosotros nos vamos a llevar el más picante Ya los ajiceros tenemos que hacer la prueba Ahí te quiero ver Ramen para montañeros Para los que hacen montaña 17 de la noche Bueno, para una próxima será Aquí en polvo chino Será picante Apanadura coreana Pasta de pescado Pate ¿Pate? ¿Pate? Licor coreano ¿Soju? Este sí me da curiosidad probar Pero con comidita Porque sé que creo que es antes de la comida O después Ay, sake 40 grados de alcohol ¿Será? Probemos, tal de una vez ya estamos acá Palillos chinos Y palillos chinos reusables Esto sí me interesa 15 dólares Y me gustaría tener unos palillos chinos Aunque no, para que los voy a utilizar Mira un huevo kinder asiático Para el ramen también Wow Ah, pero esto es huevo Esto ya se come Huevo de pato Me lo llevo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo que me asusta un poco Es la cuenta 10% Para ti 26 Oh, gracias Gracias Muchísimas gracias Hijo Ya Ahora sí a comer Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo primero que tengo que decir es Caro En total Costaron 25 dólares O sea Y eso que la vez Y me dio descuento Yo traté de elegir Lo más raro Y auténtico De esa tienda Pero tenemos Cerveza de piña Cola de mandarina Galletas de camarón Un trago de 40 grados Es el sake No me acuerdo Qué era esto Pero No me acuerdo Qué era esto Tampoco me acuerdo Qué era esto Huevo de pato Y el famoso ramen picante Que creo que ustedes Ya lo han visto En varios videos Olor a piña No tiene olor No tiene olor a cerveza Como que Sabe a piña Pero es un ligero sabor A piña O sea No es que sea intenso Tampoco me serve Como alcohol Me gustó Pero no para No para pedirlo De nuevo Es de esas cervezas Dulces Que creo que A muchas personas Les gusta Pero no tiene Ese toquecito De alcohol Que me gustaría Dos Salud Vamos con la soda De mandarina Mandarin soda Poniendo a pensar Ese sería un buen producto Para el ecuador Tiene buena mandarina Huele a mandarina Uy Se me regó Tiene un color intenso A Tampico O sea Está rico Está raro O sea Bueno La verdad No está raro Sí sabe a mandarina Pero es como que De esas tabletas Que le pones en el agua Para Para que tengas Vitamina C Esta si me la volvería a pedir Y ahora sí Vamos con las galletas De camarón Que incluso No sé si ustedes notan Aquí tiene un camarón Aquí una galleta Y aquí otro camarón Pero basándonos en esta imagen Esto lo que tiene acá Ni siquiera se parece a un camarón Parece un tocino No sé qué será Ponte que no sea camarón No me imaginé Que venga un camarón No Pero sí me imaginé Unas galletitas así Vean Es así O sea Es como una club social No huele mal No huele a camarón Uy Raro 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 Uy Uy no Que es esto Es como que al principio Entra bien Uy Pero después como que te explota Un sabor a pescado No tan agradable Y eso que huele súper rico Hay que darle otro chance Uy no 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 ni siquiera sabe a camarón Dos Y ahora sí Y ahora de probar el sake Y a decir verdad Es un trago de 40 grados de alcohol O sea yo sí he probado uno incluso hasta de 60 Creo que 80 No sé Pero no entiendo por qué hay una japonesita aquí Toda alegre y relajada O sea si a mí me dan O si a mí me venden un trago De 40 grados de alcohol Yo le pongo a un zumo así súper agresivo Y con cuernos o Pero no a una japonesita súper relajada Uff Huele Uff Huele Huele fuerte Este la verdad Si lo voy a tomar así como Como copita Pero Tiene un olorcito a tiñer Uff Que Chuta Me da miedo Me da miedo Que fuerte Sabe como Sabe como a tiñer No voy a seguir tomando más Supuestamente es un trago de arroz No me sabe arroz Me gustó Pero sabe a tiñer Y ahora sí Vamos con esta cosa Que no sé qué es Huele como a rapidito De pescado Dios mío No ¿Por qué? Me dijeron que es mucho mejor Ponerlo en un ramen A mí me dijeron que se puede comer así Uff Picante Sabe gelatinoso Sabe como atún Gelatinoso Atun Sesco Esa palabra no existe Pero No está feo Solo la sensación gelatinosa Es un poquito rara Cuatro le pongo Este sí me da miedo Incluso está bien envuelto Como un embutido Como un jamón Como una salchichita ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Definitivamente es una salchicha No huele a salchicha Se siente como una salchicha No está feo Sabe como una salchicha bien procesada Como la salchicha que le ponen al arroz relleno Le pondría un tres Porque no es que está feo Pero tampoco está que bestia Que rico Y ahora sí El huevo de pato Ojalá que no me aparezca Como que el patito así Como el huevo quinto Ni siquiera sé como comer O sea Así se le siente como un huevito normal Denle y lo voy a cocinar con el ramen Que esto sí me interesa saber Qué tan picante es Bueno, bueno, bueno Hasta que se haga el huevito de pato Pues me preparé el ramen Que era mucho más rápido Ya solamente por el color O sea ya uno se puede dar cuenta Que Chuta que va a ser agresivo No sé por qué Pero sí me da un poquito de miedo Y no es que voy a probar poquito O sea, no Realmente sí me voy a meter La megacuchara de la vida Háganle No sé cómo hay gente que come esto Qué hijo de madre Qué potente esta cosa Te duele la boca Te duele comer Te duele la nariz No voy a mentir El sabor sí está rico Pero el picante es fastidioso Fastidioso, fastidioso Hasta te marea ¿Qué tal será un traguito Después de esto? Ahora sí Después de mucho Por fin El huevito picante Perdón El huevito Ya, ya el picante Me hace delirar El huevito de pato Que yo lo cocine Tal cual Como un huevo normal Huevo de gallina No se ve diferente Incluso trajimos la salsita Ay, no ¿Qué es esto? Oh, Dios mío No estaba bien cocido Uy, no, no, no Uy, no Este sí no voy a comer Perdonen ustedes No, bueno, o sea Vean esto O sea, sí se ve Sí se ve súper extraño Se ve jugosito Hijo, este sí No, este sí no sé Este es Este No No, no, no Perdónen, perdónen Aquí ahora se ve Para nada agradable Es como que Es como que está bien jugosito Huele raro La yema sí está Un poquito más cafecita La clara también está cafecita Ay, no, no Ay, no, no, no Ay, no Ay, no Uy Dios mío, ¿qué es esto? Ay No No, no, no Este sí no me gustó para nada No, no, no Incluso hasta el sabor Te queda en la boca Tiene sabor a huevo Pero un huevo pasado Pero Pero es Es bastante intenso Este no sé Cómo lo comerán Debería streamear esto En Twitch Si tuviera un canal Lo llamaría como El gran Raimito Este sí Este sí No huele No huele bien No sabe bien Capaz Poniéndole ají No No En este caso Tampoco aplicaría Comida mala Con ají resbala No, no En este caso Mi champion Ay, esto me dolió la barriga No, huevo de pato Ni más Pero bueno Espero que les haya gustado el video Compártanlo Si es que nosotros creamos El canal de Twitch Y está el link en la descripción Espero que sigan Espero que se suscriban Porque el gran Raimito Va a ser historia en Twitch Así que con esto Me despido Diciéndoles que No voy a decir Vive el huevo de pato Porque No me gustó Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo